La volatilidad ha llegado para quedarse. Esta semana seguiremos sometidas a ella, sobre todo si tenemos en cuenta la cercanía de las elecciones generales de Grecia que se celebrarán el domingo 25 de enero. Y además el hecho de que el gobierno, al que probablemente en el frente se situará Sirisa, tendrá que cerrar un acuerdo con la Troika antes del 28 de febrero para el rescate del país. Dicen los expertos de Bank Inter que lo más probable, sin embargo, es que Sirisa, aun ganando las elecciones, adopte una postura más realista y el desenlace final se parezca más a una ampliación de plazos para amortizar la deuda. El segundo factor que será determinante esta semana y que seguirá aportando más volatilidad será el petróleo. Esta mañana teníamos al barril West Texas y al Brent por debajo del umbral psicológico de los 50 dólares. Además, Goldman Sachs ha realizado una advertencia y mantiene que ambos barriles deberían permanecer cercanos a los 40 dólares para frenar la producción de esquisto. Así las cosas, Bank Inter dicen que puede ser el momento para comprar en un escenario de debilidad de mercado. Dicen lo lógico es que las bolsas, sobre todo europeas, sufran un poco más debido a la proximidad de las elecciones griegas, pero elevando un poco la perspectiva de que a retroceso puede ser una oportunidad para hacer dinero.